tenemos una invitada muy especial en el día de hoy moisés si hay que presentar la porque aunque te duela more presión ya la presenta me tu mola que te duela la pitoniza con nosotras así cualquiera maquillada de modos y abajo mi amor eso tú tienes que tomarlo en cuenta oíste consiguiente tu maquillista porque tú estás muy de barata yo tengo maquillista y tú estás demasiado de barata yo tengo 45 y mira me ve una muñeca pero maquillada si buen amor a maquillarte maquillaje dios dijo ayúdate que yo te ayudaré por eso magali te dijo como porque magali le dijo rata hay buenas tardes buenas tardes buenas tardes como está pitonista mi vida señores yo particularmente digo voy a entrar mira cómo se ríe la pone huevo esta me gusta mi vida jenny gracias mi cielo mira cómo se ríe la pone huevo pero no quiero arruinar a todo debería de ganarte el cartón de huevo del año porque en este año more mira te ha ido a arruinando que tú vienes el invitado viene a arruinarlo pero espérate para responder a destacar figuras del arte vamos a hablar de la comunicación dado pleito de la comunicación tienes que reconocer que este año ha sido un excelente año para moisés al 6 siempre lo he dicho mi amor y al pan pan y al vino pero me gustaba más el moisés arce de antes como él que era un profesional que hablaba cosas que a la gente le interesaba ahora mismo moisés se ha convertido en el pone huevo del año pero tú hablas de moisés y de nosotros vamos a hablar de la comunicación no saben que se convirtió ella en que more en la desempleada que anda desesperada buscando trabajo no ya se sacaron de louis ni y anda trabajando de gratis con que me parece porque yo pensaba no 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 así no vamos a comenzar con el segmento porque recuerda que en el concierto de marc anthony te dije mi amor que te metieras en el programa de luigny corporán porque tú no iba para los fokers recuerda que te lo dije amor es así que vamos a iniciar con la parándula mi amor extrema hay muy fuerte vamos a hablar señor de la comunicación espérate espérate que ella tira y no quiere que responda tú dices que porque que me fuera a ponerlo no me tratamos de amor no me tratamos que me fuera a poner luigny lo que pasa las propuestas están sobre la mesa he sido yo que no aceptado ninguna ahora a ti nadie te propone ok more tranquila vamos a seguir donde la mañana si more dura un año el año por favor vamos terminando el año hay vamos a hacer las pases more vamos a hacer las pases deberíamos hacer que la cámara ella tú recuerda lo que hizo francisca la chapeo con el pelo deberíamos de buscar una tijera y mocharte more ese pelo para que crezca este nuevo año con una figura nueva así que iniciamos vamos a y a ti quitarte la peluca no moro porque lo mío es un personaje ya tienes que estar detrás de un personaje yo doy la cara vamos a iniciar porque resumen del año vamos a hablar en el área de comunicación en la comunicación que no hay mucho que abundar porque el área de televisión lo más de lo mismo cada año verdad los programas y eso no hubo tanto cambio o ninguno podemos decir así muy poco verdad y figura que se mueve de un canal a otro este año yo pienso que a nivel de comunicación fue un año sin pena y sin gloria no hubo sorpresas mira a mí particularmente hay lo único que tengo que como resaltar es la parte cuando edilena tactú realizó imaginativas donde regresó mi amor un programa que hace falta en la televisión dominicana como divertido con hoy eso fue algo que la gente grabó de imaginativa diferentes programas estuvieron allí nosotros no pudimos estar porque en ese momento estamos en nueva york pero en el caso de joshisando pienso que su programa si la gente lo ha aceptado le ha ido muy bien en el sentido de los martes si es temprano todavía es temprano todavía y la gente lo ha recibido bien pero hace falta divertido con ochi creo en otro tema por ejemplo con el caso de breafran breafran regresa de eeuu no fue el combate que todo el mundo esperaba ayer él hizo un en vivo donde él decía que él no es creador de contenido de youtube que eres un locutor de radio pero tú no puedes excusar de la realidad que es una realidad que mucha gente ni sabe que el breafran está al aire una preguntita quien le hizo una entrevista quien le hizo una entrevista mi amor al lápiz para su canal de youtube breafran quien ha hecho varios especiales para youtube breafran porque el programa la juca no es juca la uca la uca porque la uca mi amor tiene un equipo de trabajo detrás con camarógrafos para youtube entonces significa verafran mi amor que tú también eres youtuber ok lo que pasa yo creo y voy a ser muy ácido en este sentido pito que creo que no arrancó porque el elenco nunca funcionó el elenco que comenzó anna carmen comenzó león de mí entra por anna carmen ok pero que al final no estaban juntas no no ella ya llega ella llega después lo que yo entiendo también está el doble voz del lápiz como que se llama sí pero no vamos a perder el tiempo mencionando las personas que están porque ninguna mejor valen la pena en relación a breafran breafran mi vida hay que decir que tu programa en un año ha cambiado elenco tres veces ha cambiado de emisora dos veces significa mi cielo que tú tienes que revisar pero es el elenco algo pasa con el elenco que no se siente cómodo es que se han ido los integrantes o ha sido que el equipo de producción ha sido cambiado él dice en el envimo que hizo ayer que él quiere que cualquier persona que le critica se pare al lado de él con lo que él factura él está yendo al nivel de marcas una cosa es la colocación que aquí sabemos cómo se dan las cosas de la colocación todos sabemos que la colocación aquí es un anillo y de que te vale la pena mi amor tú tener un programa lleno de comerciales cuando las personas no sintonizan el programa mi vida así que cambiamos de tema breafran te queremos automata bueno mucho escándalo fue un año que como siempre respondía a las diferentes opiniones que la gente daba las redes sociales muchos conflictos pero nada fue igual bueno su programa de humor sí en su programa de humor siempre puntero a nivel de rating es el que más se ve en ese horario prime time pero boca de piano mi amor aunque tiene su programa número uno de humor no es conocido ya por el humor sino por el programa sino por come boca por metiche por opinador porque mi amor se está metiendo en lo que no le importa porque tiene problemas con los otros comediantes pero eso es una decisión personal pero para qué me trajeron entonces pero eso es una decisión personal a veces nosotros criticamos a esas figuras que deciden hacer comentarios de distintos temas es una forma de protestar exacto deciden volverse la voz que quiten el programa de humor y que ponga un programa de política pero puede hacer ambas cosas si mi vida pero un ejemplo a mi hay que reconocerme por lo que yo soy conocido que es el humor y boca de piano tenemos mucho que no hablamos de una película tenemos mucho que no hablamos de un programa especial ni nada boca de piano se mantiene activo boca de piano es un astro en Puerto Rico en Puerto Rico more y aquí también en República Dominicana en la bomba de ahí del lado claro que es miren tenemos varias figuras y Luis Nicorporán creo que este año fue un cambio de su cabina creo que fue un buen año siendo honesto porque fue un buen año cambio de emisora la cabina nueva que para mí ha sido la publicidad más barata que nadie ha tenido porque cambio de cabina y el país comentó que si era copia que si no era copia que la primera persona que hizo el comentario fuiste tú que si era copia con lo de a los Fokers no fuiste tú de Luis me hay que destacar un muchacho muy trabajador me ha entregado y hay que destacar que se ha ido superando y su programa ha llegado a escalar el gusto de la gente tiene muchos seguidores un elenco fabuloso muy bien muy bien le está yendo ahí y perseverante ha sido muy perseverante de los que tienen la valentía de asumir su propio proyecto y atención al público y cobijar cobijar a otros talentos y oye una cosa atención al público yo duré trabajando con Luis Nicorporán un año me fui por el asunto del horario porque quizás me cansé de levantarme tan temprano pero es una de las plataformas que mejor paga ok y que mejor trata a sus empleados eso me han dicho por eso duré un año y el programa se ha mantenido ha bajado un poco y le da oportunidades a los talentos hay que perdonarlo le da muchas oportunidades muy bien ese no me cabe duda pito mira ahí more es el elenco more y Richard donde esta Richard esta no Richard fue el que tiene la foto ah ok Richard es mi amigo mira hablando no puedo contigo hablando de Luis Nicorporán a nivel también de lo que tiene que ver el canal de youtube Luis Nicorporán Luis Nicorporán ay ay mírate ahí creo que Luis Nicorporán tiene algo muy interesante que tiene algo muy interesante que Luis Nicorporán también con el segmento fuera de cabina que es un contenido que lanza a través de tu canal de youtube ha entrevistado muchas figuras que sus respuestas ahí fueron contenidos para muchos programas de entretenimiento que también hay que resaltar ahora lo que sé que según me dicen por ahí él va a lanzar ahora a final de año una entrevista que nadie se espera ay more ya yo estoy que no te creo Nati con eso dijiste que Luis Nicorporán lo había suspendido a la comisión de espectáculos públicos y el lunes estaba ahí dijiste que no Moisés dame el favor pero te va mira voy a decir mira pito mira para acá te voy a decir por qué lo dije y nunca lo había dicho en televisión la información de eso que yo dije que mucha gente dijo que yo fui por estar tirando primicia no confirmé como periodista la información salió del mismo equipo de Whitney ok y que tú crees pero mi cielo del equipo de Whitney pueden salir muchas cosas de aquí de este programa salen muchas cosas pero uno primero tiene que confirmarla ¿cuántas cosas tú no publicas que te aseguran una fuente confiable? todo lo confirmo pero señores no vamos a hablar de cosas personales vamos a hablar de los su programa está su plataforma su programa es uno de los más vistos también en youtube con más views la gente lo ha aceptado muy bien muy trabajador muy tenaz muy perseverante hay que felicitarlo y reconocer que el 2023 para Whitney fue excelente sin importar lo que lo demás digan sin poner no importa ha trabajado y se mantiene sin importar lo que lo demás digan no importa si no si no 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 no